Con el objetivo de garantizar el orden público y asegurar un pleno desarrollo de las actividades que comprenden las festividades de las ánimas, este fin de semana la Secretaría de Seguridad Pública arrancó con el operativo para garantizar la tranquilidad y el sano desarrollo de las actividades con la presencia del Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, y el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Carlos Oseguera, se dio inicio a las operaciones policiales que brindarán seguridad a los asistentes que viven esta tradición en los municipios que forman parte de la zona lacustre, donde dieron un recorrido preventivo para atender y conocer las necesidades de la zona. Este operativo contará con la presencia de más de mil elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Protección Civil, así como 150 unidades vehiculares entre patrullas, ambulancias y camiones de bomberos que estarán desplegados en esta demarcación y también con las cámaras de vigilancia del C5 Michoacán se mantendrá un monitoreo permanente para prevenir incidentes. A su vez, los agentes de la Coordinación de Seguridad Vial mantendrán presencia en los caminos carreteros para dar orientación y asistencia, sumando a la atención y acompañamiento peatonal de los efectivos del agrupamiento turístico de la Secretaría de Seguridad del Estado.